Muy buenas a todos y bienvenidos a cocina si quieres. Ya está aquí, ya tenemos por fin el vídeo del pan que algunos amigos me habéis preguntado. ¿Y el pan cuándo? Pues ya toca. Así que vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Necesitamos 750 gramos de agua, el agua va pesada, un kilo de harina de fuerza, aunque podéis usar harina común perfectamente. 400 gramos de masa madre muy activa y 22 gramos de sal. Y ahora vamos a ver cómo se hace el último refresco de la masa madre. Para ello necesitamos 200 gramos de masa madre, 90 gramos de agua y 110 gramos de harina. Yo en mi caso he usado 80 gramos de harina de fuerza y 30 de centeno, aunque se puede usar todo de harina de fuerza o harina común. Bueno, pues comenzamos echando la harina dentro de la masa madre. Muy importante que la echéis dentro, eso es fundamental. Increíble. ¿Qué no es ese? No es ese, no es ese, no es ese. Increíble. Bueno, después del desastre seguimos. Añadimos el agua y simplemente mezclar todo hasta hacer una masa. Esto ahora hay que dejarlo reposar aproximadamente, con estas proporciones va a tardar unas 4 horas, a unos 23-25 grados de temperatura. Nosotros vamos a verlo a cámara rápida, pero tener en cuenta que esto que estáis viendo, este crecimiento de la masa madre, es un proceso que duró 4 horas. La masa madre hay que utilizarla cuando esté en su punto más alto, es decir, cuando está más activa, antes de que comience a bajar. Y también es importante que si no tenéis esa temperatura de 23-24 grados, pues podéis meterla dentro de un horno apagado, ponerle un trapo por encima, hasta buscar un poco ese clima para que ella pueda subir. Bueno, una vez que tenemos la masa madre bien activa, añadimos en un barreño el agua, la masa madre y la harina. Importante, no vamos a añadir la sal, solo vamos a añadir la masa madre, el agua y la harina. Vamos a hacer un autólisis de una hora, es decir, vamos a dejar, vamos a mezclar todos los ingredientes. Primero diluimos la masa madre en el agua, luego mezclamos con la harina y cuando esté toda la harina, que no quede nada seco, eso es importante, tenemos que mezclarlo hasta que no quede nada seco, vamos a dejarlo en reposo una hora. Durante esa hora de reposo, digamos que la masa de alguna manera va a comenzar a amasarse ella sola. Vale, aquí podéis ver como hay que revisar por debajo, para que no quede nada de harina seca, que esté todo bien, bien, bien integrado. Simplemente tapamos con un trapo y dejamos reservar una hora. Pasada la hora, la masa ya vemos que tiene mejor aspecto, ya está más integrada, ya ha empezado a desarrollar la red de gluten. Y ahora lo que vamos a hacerle es añadirle la sal y vamos a amasarla durante aproximadamente unos 10 minutos. Veréis que conforme amasáis, la masa va a mejorar su aspecto, va a quedar cada vez más lisa. Nos untamos las manos con aceite de oliva y un poco en la mesa de trabajo para que no se nos pegue mucho y ya pues a darle brazos. Cuando terminemos de amasar debemos de dejar la masa con tensión, para ello la plegamos sobre sí misma para que vaya cogiendo tensión. La devolvemos al barreño con el nudo hacia abajo, con los pliegues hacia abajo, tapamos y vamos a dejar media hora de reposo. Después de esa media hora, la masa ya ha perdido su tensión, ha seguido desarrollando la red de gluten y ahora lo que vamos a hacer es el primer pliegue. Vamos a hacerle unos pliegues a la masa sobre sí misma, la vamos a ir doblando de esta manera que vaya a ver. Y pues mientras que la masa nos deje hay que ir haciendo pliegue hasta que se quede, que ya no se pueda doblar más sobre sí misma. Por cierto, se me olvidaba decir que si os mojáis las manos con agua es más fácil el hacer los pliegues, no se os va a pegar la masa a las manos. Vale, pues ya la tenemos bien tensionada la masa así que tapamos y reservamos otra media hora. A continuación vamos a hacerle un segundo pliegue. De la misma forma que lo hemos hecho anteriormente, se pliegue a la masa buscando que tenga mucha tensión. Y volvemos a darle un reposo nuevamente de otra media hora. Por último yo le voy a hacer un laminado, pero si no queréis o no os apetece hacer el laminado, podéis hacer un tercer pliegue y listo. También tiene buen resultado. En este caso para hacer el laminado, se pulveriza agua sobre la superficie donde vayáis a hacerlo, sobre la mesa de trabajo. Y se trata de ir estirando la masa. Yo la podría haber estirado más, pero me pareció suficiente hacerlo así. Se estira, se va estirando, se va tirando de los laterales. Y cuando ya la tenemos bien estirada, se va plegando sobre sí misma y así seguimos aumentando nosotros la red del gluten. Volvemos a darle presión, esta vez escogiéndole un atillo hacia el centro desde los laterales. Y volvemos a dejar descansar con el nudo hacia abajo la última media hora. Este va a ser el último reposo. Bueno, la masa ya ha estado la última media hora en reposo. Ya veis las burbujas que tienen, producto de la fermentación. Y ahora pues vamos a hacer el formado del pan. Vamos a tirar harina sobre la mesa de trabajo, para que no se nos pegue. Echamos la masa que se quede, el nudo, hacia arriba esta vez. Y vamos plegándola de los laterales hacia el centro. Lo vamos cogiendo todo al centro. Podríamos haberla fermentado en un vanetón, o le podíamos haber puesto con tela de lino. Pero como son materiales que normalmente no solemos tener en casa, le hemos puesto un bol de cocina redondo y un trapo. Y para que veáis que se puede hacer igual. Ponemos el trapo dentro del recipiente, donde vayamos a darle forma al pan. Y importante, le echamos harina. Hay que echarle harina al trapo, para cuando metamos la masa, que no se nos pegue. Y a la hora de darle la vuelta, para ponerlo en la llanda del horno, que no se quede el pan pegado al trapo. Echarle bastante harina. Cogeis el pan con tensión hacia el centro. Y lo ponemos sobre el trapo. Pero tenemos que dejar el nudo hacia arriba. De manera que cuando vayamos a volcarlo a la llanda del horno, se quede de su cara más bonita, por decirlo así. Le echamos harina por este lado también, porque ahora tenemos que cerrar el trapo. Si no le ponemos harina, se nos va a pegar. Por último, lo vamos a meter en una bolsa de plástico. La cerramos con un nudo y lo metemos al frigo. Esto es para que no se nos reseque el pan en el frigo. Vamos a darle unas 10-12 horas de fermentación en frío al pan. Y ahora vamos con el horneado. Ya han pasado 10 horas, en mi caso. Encendemos el horno, ponemos una bandeja abajo para generar vapor. Una bandeja con un buen vaso de agua. Y os explico el horneado un poco por encima. Precalentamos el horno a unos 240-250 grados, calor arriba y abajo. Con la bandeja de agua para generar el vapor, que habéis visto que le hemos echado un vaso de agua. Y con la llanda donde vayáis a hacer el pan dentro, que tiene que coger temperatura también. Cuando el horno haya cogido la temperatura, sacamos con cuidado la bandeja, volcamos el pan sobre ella, le hacemos los cortes. Metemos el pan en el horno y ahí vamos a quitar la resistencia de arriba. Solo vamos a poner calor abajo. Si no, el pan crea corteza por arriba y no sube. Vamos a tener en total el pan unos 55 minutos en el horno. Los primeros 25 minutos con el vapor y pasados esos primeros 25 minutos, vamos a retirar la bandeja. Siempre solo con la parte de abajo. Y en los últimos 10-15 minutos, ponemos la resistencia de arriba y vamos controlando el pan para darle su corteza y su color, ¿vale? Pero sin llegar a quemarlo. Y en los últimos 10 minutos, ponemos la resistencia de arriba y vamos a retirar la bandeja. La resistencia de arriba y vamos a retirar la bandeja. Bueno, pues después de unos 55 minutos, más o menos, ya lo tenemos. Vamos a dejarlo reposar sobre una rejilla que tenga corriente de aire por abajo mínimo una hora. Si le damos la vuelta al pan y le damos unos golpes, tiene que sonar hueco. Mientras que se enfría el pan, vamos a pesarlo para que veáis que nos engaño. Ha dado un peso casi clavado. 2 kilos 13 gramos. 2 kilos 13 gramos. Bueno, pues ya estaría. Vamos a probarlo a ver qué tal ha salido. Vamos a echarle un poco de aceite y un poco de pimienta recién molida, que es como a mí me gusta. Y nada, espero que os haya gustado la receta y poco más que añadáis. Muchas gracias a todos y os animo a que lo hagáis. ¿Vale? Un saludo. Hasta luego.